Se llevó a cabo el 186 aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña en el municipio de Culapan de Guerrero. Al evento asistió el gobernador del estado, Alejandro Muradino Josa, acompañado de miembros de los diferentes órdenes de gobierno. Durante su discurso, el gobernador expresó que la amenaza que cierne sobre los mexicanos es externa. No estamos solos, la crisis trae oportunidad. Si la enfrentamos juntos, los beneficios serán mayores. Vicente Guerrero es una sola razón, pero una de las más poderosas y por eso cada año nos tiene aquí, en Culapan, Oaxaca, en donde alguna vez comenzó no el día de la muerte, sino el día de la inmortalidad. Mencionó que la fuerza de México proviene de su interior y que los héroes nacieron en la época de crisis. Tu alma, tu espíritu, tu ejemplo, tu ideal, aquí está entre los jóvenes, entre los niños, aquí está entre los tuyos, entre tu gente, entre esta gente que te admira, te venera, te quiere y te respeta. El 2 de febrero de 1831, el general Vicente Guerrero es víctima de la traición de Picaluga para entregarlo al gobierno usurpador de Anastasio Bustamante el 14 de febrero de 1831. Hace 186 años fue fusilado precisamente en este lugar. Ilustre hermano, descansa en paz en el eterno oriente. Al término del evento, el gobernador realizó, junto al presidente municipal de esta demarcación, Jaime Moreno Colmenares, un recorrido por el ex convento de Culapan para conocer a fondo la historia del lugar. Con imágenes de Alfonso Vargas, reportó para MBM Televisión, Lucía Montes.